Y luego de una demanda interpuesta en 2015 por migrantes contra el estado de Texas, ahora se podrá registrar a niños como ciudadanos estadounidenses por parte de sus padres indocumentados. El hecho de que el estado de Texas modifique sus reglamentos para otorgar actas de nacimiento a migrantes es un logro y una garantía para brindar servicios que antes eran vedados a nuestros compatriotas, así lo consideran autoridades de Conamigua. Los niños que nazcan en dicha región norteamericana podrán ser registrados como ciudadanos estadounidenses por sus progenitores indocumentados. Texas es uno de los estados con mayor población guatemalteca, o sea, está entre los cinco estados con más presencia de guatemaltecos, entonces sí es un estado que es importante para Guatemala y otros países, hay mucha incidencia de personas migrantes que se asientan a vivir en el territorio de Texas porque colinda la frontera con México, entonces muchas personas se quedan residiendo ahí. Pero sí es muy importante que las personas sepan que ya pueden de alguna manera solventar este tipo de situación que fue adoptada hace algunos meses y que fue presentado a los recursos legales pertinentes para que ya no se estuviera dando este tipo de bloqueo a un derecho constitucional. Conamigua recomienda el uso de la tarjeta de identificación consular para evitar una posible deportación en el momento del registro de un niño. Creemos que con toda confianza pueden ir, pero como recomendación es que tramiten el TIC, que es la tarjeta de identificación consular, que no revela datos migratorios, como otros documentos, entonces recomendamos que utilicen la tarjeta consular para registrar este tipo de nacimientos. Organizaciones a favor de los migrantes ponen a disposición el número 888-963-7111 para denunciar todos aquellos casos en donde se niegue un acta de nacimiento.